Mensaje para la aparición del 25 de diciembre de 2019, recibido en el Centro Mariano de Aurora, Paisán de Uruguay, transmitido por María Rosa de la Paz a la vidente Hermana Lucía de Jesús. Cuando el Creador pensó en el proyecto humano, contempló desde el principio la posibilidad de hacerse él mismo criatura entre sus criaturas. Los seres humanos fueron creados entre tantos seres y civilizaciones del universo para expresar algo que ninguno de ellos había expresado. Fueron creados para unir las dimensiones, para expresar el amor que supera los límites de toda la existencia y que permite que los seres se unan a Dios. Fueron creados para expresar la semejanza esencial con el Padre de toda la vida. El propósito humano es grandioso y es por eso, hijos míos, que no se alcanza simplemente, a pesar de que todo se pueda dar con el despertar de la conciencia y la firme decisión de amar sin condiciones y de entregar todo por ese propósito de profundizar los misterios divinos en el propio corazón como en el cosmos infinito. Vivir el potencial humano parece algo imposible porque la mayoría de los seres no se abrió para experimentar verdaderamente el amor de Dios que son capaces de encontrar y de sentir dentro de sí mismos. Yo les enseñé a orar para que de esa forma cruzaran las puertas del propio corazón y poco a poco descubrieran la posibilidad de unirse a Dios, sentirlo y vivirlo. Cuando un ser vive verdaderamente el amor de Dios, hijos míos, aunque sea por un instante, esto es suficiente para llevarlo a comprender que todo sacrificio, esfuerzo o renuncia de las cosas del mundo y de las ilusiones humanas es poco para alcanzar la eternidad dentro de ese amor divino. Sabiendo Dios que sus hijos estaban perdidos en su evolución y que cada vez se distanciaban más de su propósito y de su verdad y para no permitir que la humanidad nuevamente se perdiera como tantas otras veces sucedió, su Padre Creador decidió Él mismo venir al mundo y mostrarles el camino. Tan inmenso y misericordioso fue el impulso de Dios para la humanidad, impulso nunca antes dado a ninguna criatura, ni en el cielo ni en la tierra, que toda la existencia colocó sus ojos, su corazón y su esperanza en este mundo. Misterio entre misterios es la evolución de los hombres, hijos amados, en donde los errores del pasado y la historia de antiguas conciencias universales se detienen para que tenga inicio una historia de redención y la revelación del amor de Dios para toda la vida. Aún ningún ser de la tierra fue capaz de comprenderse a sí mismo y de profundizar estando en vida, tanto en su origen como en el verdadero potencial de su esencia. Todos aquellos que recibieron de Dios la posibilidad de vivir la experiencia del amor en este mundo, solo después de esta vida fueron capaces de percibir la oportunidad que recibieron. Pero hoy, hijos míos, ustedes son llamados a vivir el mayor milagro de este y de todos los tiempos, el milagro del despertar de la conciencia, el milagro de la unión de los tiempos, el milagro de comprender lo que fueron antes de llegar a este mundo y cuál es la esencia y el propósito de sus vidas. Son llamados a vivir el milagro de la ciencia y de la sabiduría divina para comunicar al mundo su verdad, no solo con el verbo, sino sobre todo con la propia vida. Hace más de dos mil años, a pedido de su Creador, reuní a los discípulos y compañeros de Cristo para que el Espíritu Consolador vertiera sobre ellos lenguas de fuego. Su misión era anunciar la buena nueva de la llegada del Mesías y plasmar en la conciencia y en la historia de la humanidad la presencia y el ejemplo de Dios entre los hombres. Hoy los reúno para que el Espíritu Consolador les dé fortaleza, despierte en ustedes el don de la ciencia que se convierte en sabiduría y en discernimiento, la ciencia para despertar, hijos amados, la ciencia para saber cómo actuar y cómo hacerse responsables, no solo por la propia redención, sino por la sustentación de este mundo en transición. En cuanto mis últimas palabras resuenan en el mundo, yo les derramo gracias en medio de la justicia. Les traigo dones entre las correcciones, porque es necesario que sean corregidos, pero también es necesario que despierten y cumplan el propósito de Dios. Así como el Creador vino al mundo cuando la humanidad se estaba perdiendo de su propósito y les mostró el camino, la verdad y la vida. Hijos míos, Él vendrá a mostrarles la revelación del amor dentro del caos, a mostrarles el despertar de la verdad en el ápice de la ilusión del sufrimiento humano. Vendrá para que sepan cómo unir los tiempos y las dimensiones y así lo hagan, no solo en este mundo, sino en toda la creación, porque no solo la tierra está en redención, toda la vida debe aprender a retornar a Dios y esto acontecerá a través de la plenitud de sus vidas y de la expresión de lo que verdaderamente son. Yo los amo, los bendigo y con la profunda humildad de mi inmaculado corazón les agradezco para que ustedes aprendan a que a través de la gratitud el cielo se abre y el Creador toca a todos los corazones del mundo. Su Madre María, Rosa de la Paz Mensaje para la aparición del 25 de diciembre de 2019 recibido en el Centro Mariano de Aurora, Paisandú, Uruguay transmitido por María Rosa de la Paz al vidente Frei Elías del Sagrado Corazón de Jesús Título del mensaje Reina, Madre y Abogada Vuestra En las altas esferas celestiales muy próximo a la fuente del Padre Celestial se encuentra un estado de conciencia divina en donde su Reina, Madre y Abogada Vuestra intercede por las causas imposibles. A ese estado de conciencia que es un plano espiritual y divino en donde se encuentran las diferentes jerarquías angélicas que acompañan a su Madre Celeste en el proceso espiritual de la intercesión también llegan los ángeles de la guarda de todas las almas del mundo. Ellos pueden presentarle al Padre Eterno los méritos alcanzados por las almas buenas a través del servicio de la donación de sí de la oración de la transformación y de la redención de la conciencia. Pero también pueden presentar silenciosamente todo lo que no alcanzaron las almas que están perdidas y que aún no despertaron a la poderosa luz de Dios. Ante ese escenario la Reina, Madre y Abogada Vuestra apela ante el Padre Eterno por una gracia no merecida para alguna situación o causa que está fuera de la ley. En ese momento el Padre Celestial le concede a la Reina, Madre y Abogada Vuestra que exponga las razones de su pedido e intención. Es así que el Universo Celestial recibe de la Madre Divina la intención que fue manifestada y se procede a entregar un estado de gracia no merecida a través de la acción de la Misericordia Divina. En esa hora los ángeles reciben la orden del Único de liberar a una conciencia o situación del estado inferior de conciencia y así por intermedio de los méritos alcanzados por el Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María el alma o la situación recibe la ayuda espiritual que necesita con urgencia. Ese poderoso y desconocido estado de gracia divina permanece latente en el centro de luz de la esencia del alma que clamaba por ayuda y así se establece la acción de la Ley de la Misericordia del perdón y de la redención. Ese estado de gracia permanecerá en la conciencia el tiempo que la misma lo valore y lo reconozca dentro de sí por medio de una vida correcta, límpida, pura y simple conforme a lo enseñado en el Evangelio de Cristo. Mientras tanto, en el Universo Celestial la Madre Santísima recoge todas las oraciones, ofertas e intenciones que son elevadas por los propios ángeles hasta el cielo y reuniendo todas las peticiones la misma Virgen Santa las coloca en una acción de pura humildad a los pies del Creador. En ese momento intercede el Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad, para que el alma por la cual se interviene o la causa por la cual se apela reciba la unción espiritual de la tercera y divina persona. Así, en esa bendición que se concede el alma o la situación por la cual se interviene es impulsada por la renovación y el perdón y el sacramento de la reconciliación sucede entre el alma y el Universo Divino. Su Reina, Madre y Abogada, al ver que se restablece la alianza con el Padre Eterno, procede a atender otras necesidades y urgencias, buscando que, más allá de todo, sus hijos de la tierra recuperen y vivan en el amor de Dios. Les agradezco por responder a mi llamado. Los bendice vuestra Madre, María Rosa de la Paz.